y muy buenas gente youtube que tal estáis bueno pues si os traigo un vídeo muy especial puesto que voy a hacer un pequeño tutorial de cómo usar vuestra cámara en este caso es una imitación a la gopro por así decirlo vale en el enlace os dijo de donde la compré vale simplemente y bueno lo que vamos a hacer es usar nuestra cámara como webcam vale lo podéis usar tanto para skype como para facebook también sirve el micrófono e incluso yo le llegado a usar la la utilidad de poder utilizarla como webcams en mis directos así que a una opción muy interesante si tenéis una por casa pero no queréis gastar el dinero en una webcam como se hace muy sencillo y os lo enseñaré a continuación y bueno pues para conseguir esto simplemente tenemos que necesitar el cable con el que solemos cargar nuestra cámara vale y pues simplemente muy importante este paso pero tiene que estar apagada vale no puede estar encendida simplemente lo cargaríamos tal cual pero apagado vale así que por aquí está ya cargado y ahora tenemos que irnos a la torre de nuestro ordenador que esté encendido para enchufar lo desde ahí vale simplemente lo voy a colocar ahora sí vale así si se verá bien vale simplemente lo coloco aquí vale ya está colocado y ahora como veremos en nuestra cámara nos ha aparecido una notificación vale y ahora como podemos ver en nuestra cámara nos ha salido un menú oculto en el que como podemos ver pone al almacenamiento masivo pc cámara dv y charging a continuación o explicaré todos los modos vale el primero es simplemente para usarlo como almacenamiento y poder pasar archivos desde la cámara hasta nuestro ordenador el segundo es la especie cámara que es el que nos interesa que en este caso sería usar la cámara deportiva deportiva estilo gopro como simplemente una webcam vale y por último tiene una opción bueno por penúltima parte por así decirlo tenemos una opción en la que pone dv ahí simplemente la cámara funcionaría normal vale podría echar foto pide todo lo que queráis pero se carga al mismo tiempo y luego por último tiene charging que no puede hacer nada simplemente cargar vale pero no puede usar mientras la cámara así que como no interesa pc cámara pues simplemente lo voy a dar vale en la mía en la mía es táctil la vuestra no lo sé pero le dais pues que ha pasado vale pues no pasa nada la pago estos son mejor porque hay que creo que se ha enchufado el cable bueno no pasa nada vuelvo a repetir enchufo el cable y la enciendo y le damos a donde pone pc cámara y ahora como podemos ver nuestra cámara nos ha salido un menú oculto en el que como podemos ver pone almacenamiento masivo pc cámara dv y charging a continuación o explicaré todos los modos vale el primero es simplemente para usarlo como almacenamiento y poder pasar archivos desde la cámara hasta nuestro ordenador el segundo es la especie cámara que es el que nos interesa que en este caso sería usar la cámara deportiva estilo gopro como simplemente una webcam vale y por último tiene una opción bueno por penúltima parte por así decirlo tenemos una opción en la que pone dv ahí simplemente la cámara funcionaría normal vale podría echar fotos vídeo todo lo que queráis pero se carga al mismo tiempo y luego por último tiene charging que no puedo hacer nada simplemente cargar vale pero no podéis usar mientras la cámara así que como no interesa pc y cámara pues simplemente lo voy a dar vale en la mía es táctil la vuestra no lo sé pero le dais pues que ha pasado vale pues no pasa nada la pago estos son mejor porque hay que creo que se se ha enchufado el cable bueno no pasa nada vuelvo a repetir enchufó el cable y la enciendo y le damos a donde pone pc cámara muy bien ya hemos enchufado la cámara al ordenador y como podéis ver en la cámara pone pc cámara pues en este paso simplemente la hemos conectado y ahora lo que tenemos que hacer detectarla desde nuestro ordenador así que voy a mi ordenador y ahora seguimos y bueno ya estamos en mi ordenador así que vamos a proceder a hacerlo simplemente para ello vuelvo a hacer enchufo aquí el cargador vale vale ya está enchufado como veis sale otra vez la pantalla aquí simplemente tenemos que darle a pc cámara vale muy bien ahora como podemos ver dejamos esto aquí quieto sin tocarlo y vamos a abrir por ejemplo un programa para saber que funciona bien en mi caso voy a abrir o bs a ver aquí está ahora lo abrimos y como podéis ver ya me ha detectado porque lo tenía de antes pero voy a crear una nueva escena para que podáis verlo vale en la que no tenga nada le voy a dar nuevo capturar dispositivo de captura de vídeo entonces aquí como podéis ver nos aparece nuestra cámara vale lo que pasa que a mí me da un error porque yo ya lo tengo en escena 2 y por eso no me deja vale pero para que veáis que es real mirad voy a apuntarme a mí mismo vale y funciona vale funciona completamente así que por en parte nada más espero que os haya gustado y si de verdad valoráis lo que hago pues que le des un buen like os suscribáis o compartís o todo lo que queráis vale así que hasta la próxima y Gracias por ver el video.